Vea las novedades de Parallels Desktop 18. Optimizado para las últimas macOS y computadoras Apple, Parallels Desktop integra sin problemas el sistema operativo Windows en su Mac. Ejecute miles de aplicaciones exclusivas de Windows con un rendimiento casi nativo. Y lleva tu experiencia en Mac al siguiente nivel. Libere el poder de Parallels Desktop 18 hoy. Visite Parallels.com diagonal desktop para obtener más información.